...of my life, que bailará el grupo de primeros series secundaria del Colegio del Valle del Fuerte y también están dirigidos por la hermosa Carla Alejandra Vega, quien es alumna de Unibafu Universidad. ¡Fuerte el aplauso por favor para que entren con todos! ¡Fuerte el aplauso por favor! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!